Hoy hemos visitado al presidente Feijóo y le hemos pedido soluciones para la isla de La Palma. Se ha comprometido en visitar la isla el próximo mes de febrero y vamos a trabajar conjuntamente para tramitar cuanto antes en el Congreso de los Diputados una ley de volcanes. Esperemos que pueda ser una realidad, porque esa ley nos dará certeza de cara al futuro de tantos palmeros que aún viven en la incertidumbre de qué pasará con sus viviendas, con sus parcelas. Creo que es clave no depender de la ocurrencia o de la opinión puntual, sino que esté en una ley aprobada por todos los españoles para que en el caso de que se vuelva a dar una erupción volcánica, como decía, tener certezas y saber con camino claro hacia dónde andar y que ningún territorio sufra lo que hemos sufrido en la isla de La Palma hasta este momento.